Ché, acá está un poco profundo Ah, una isla No siento mis malditas piernas Todavía faltan como cuatro Vamos, vamos Pero el más profundo de veces te parece El Tuco Tuco No, la vez pasada me pareció que el último había sido Cada paso que doy es un grado menos Sí, que se clavan en los dedos De los pieses Así saludan los cardiólogos Bueno, acá nos va a llevar la corriente En un solo grito Bueno Ah, la puta madre Ah, no, no Ah, lo lograron Pensé que no lo iban a hacer Basta, basta No, son como agujas que tenemos Mira nuestras huellas Sí Y ahora Y ahora a seguir Esto no tiene fin No ten fin No ten fin, tristeza No ten fin No del fin Tristeza, no del fin Un pato de anteojos El sol Ay, por fin Algo en que asirnos Ah, me aburrí Pero estamos Qué lindo, eh Qué lindo El atardecer Qué lindo Ay Y seguimos ¿Qué vamos a hacer? Muerto Muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Es lo que me pregunto ¿Por qué no nací? Vamos, ya nos falta poquito Sí, un río más Loco, no se terminan más Perdón, no te quise decir Es como la multiplicación De los ríos esto Es el flagelo cristiano Vamos bien, Manu Sí, no me sueltes Por el amor de Perón No, es hasta la coronilla Vamos, vamos a estar Vamos a buscar Mirá, tiene polluelos Tiene polluelos Vamos a comerlos Guau 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 Guau